No me dejan decidir ¿Quién de ustedes se reconoce como un líder? ¿Quién de ustedes se sintió alguna vez muy deprimido? ¿Solo en este mundo? ¿Nadie me quiere? ¿Todos me odian? ¿No sé ni para qué quiero vivir? No lo contesten. Pero esto sí tiene que ver y es muy importante para entender la dinámica del liderazgo. Pero antes de avanzar con esto vamos a presentarnos un poco con Ayelen y vamos a contar un poquito de qué es lo que hacemos. Allí ustedes confirman ese viejo dicho que dice que los argentinos cuando nos suicidamos simplemente nos tiramos desde nuestro ego. Bueno, con Ayelen hemos fundado Más Vida. Es una ONG que está en dos países, tiene más de 10 sedes en el interior de nuestro país, un millón de seguidores, cientos de voluntarios. ¿Qué más hicimos? Voy a sacar el machete. Es una lista muy larga así que lo que quieran ir a cenar pueden. Bueno, lo más loco que hicimos, nosotros somos contadores, así que se imagina la mentalidad de un contador como re pragmático. Bueno, así somos nosotros. Y una vez el señor nos puso en la misión de hacer videos. Y yo decía, ay señor, pero yo no soy artista ni nada que ver con mi profesión, no sé filmar, apenas filmo con el celular. Bueno, no, selfie sí, pero videos no. Y bueno, y nos encomendó eso, así que arrancamos haciendo videos y tenemos un proyecto de hacer una película, pero intermedio, hicimos un documental como para ver si esto fluía y era una idea posible. Hace un mes estrenamos un documental en el Congreso, que la verdad que nos ha ido muy bien con eso. También tenemos cerca de 20 plataformas en redes sociales. El documental es Nueve Encuentros para Vivir, que lo hicimos con Matías Pacher, que es profesor de Alejandra, también es el padrino de Constanza y todos quedan familia. Aparte, era como que Dios mandaba mensajes, hay que hacer una película. ¿A nosotros? ¿A mí? ¿Película? Y no, pero ¿con quién lo voy a hacer? Si no conozco ni siquiera, ¿quién va a dirigir una película así? Y lo conocemos a Matías, que es director de cine. Bueno, está bien, pero nos falta gente en equipo técnico. Y nos escribía gente, Raúl, ¿querés que te ayude con las cámaras y voy a filmar? Mirá que no hay un peso, ¿eh? No importa, voy gratis. Ok, está bien. ¿Querés que hagamos una película? Haremos la película. Bueno, otro de los logros fue participar de la OEA y la Cumbre de las Américas, que estuvimos este año. Otro de nuestros grandes logros, bueno, fue lo del pañuelo celeste, que la verdad que fue de Dios más que de nosotros. ¿Qué otra cosa más? Ah, bueno, el libro. También escribimos una novela, una novela de suspenso, con un mensaje pro vida. Y bueno, en parte también con Más Vida hemos frenado el aborto, no solo por lo que pasó en el Congreso que vieron todos, sino que al día siguiente el presidente Macri quiso modificar el código penal, justamente diciendo que se despenalizaban el código penal. Nosotros hicimos un recurso de amparo que hizo que cuando se presentó a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía Macri salió a anunciar que lo postergaba hasta fin de año. Son pequeñas cosas, en realidad, que vamos haciendo, pero que no necesariamente significa que uno sea líder por eso, pero son cosas que uno puede ir logrando. Pero yo quiero decirles una cosa y quiero contarles algo. Yo hace mucho tiempo también me sentía muy mal. También estaba solo, también sentía que nadie me quería, que mi vida no tenía sentido, que todos me odiaban, todo eso. Incluso en muchas ocasiones hasta pensé en quitarme la vida. Los negocios andaban mal. Mi vida era un vacío constante. ¿Y saben qué pasó? Le voy a decir qué pasó, pero lo voy a contar con una historia que es más divertido, que en realidad no es una historia mía, que es del padre Ángel Espinosa. Creo que todos lo conocen por los videos que hace en YouTube. Así que cuando la cuente, ustedes hacen como a todos los viejos cuando contamos las cosas dos veces, como si fuera la primera vez. Solo síganme con la mirada. No le voy a contar igual de bien, pero hay una historia que cuenta él y que para yo poder contar, le voy a pedir a ustedes que hagan un ejercicio de imaginar lo que yo les voy contando. ¿Sí? Bien. Piensen en una marca de carro que a ustedes les guste. ¿Cuál es el carro que a ustedes más les gusta? Piensen en eso, en un auto. Sí, nosotros le decimos auto. ¿Le dicen carro aquí? Carro, coche, como sea. Yo voy a pedir a mi amiga María José que me diga cuál es su auto favorito. Un Jeep. Muy bien. Imaginemos o imagínense ustedes que vienen conduciendo por la carretera. Ya hay que no conocen este cuento, así que va a ser más gracioso. Viene manejando, María José, su Jeep nuevo. Lo acaba de comprar. Fue su gran día. Nunca pudo creer que lo iba a tener y ahora lo tiene. Sale a la autopista. Sale a la carretera. Viene manejando. Nuevo, increíble su Jeep. Y ve a alguien haciendo dedo en la ruta. ¿Y quién es? Jesús. ¿Está Jesús haciendo dedo en la ruta? No lo puede creer. Sabíamos que iba a volver, pero no imaginamos la banquina de la ruta. ¿Qué hace María José? Frena, obviamente. Detiene su Jeep, su flamante Jeep. Y le dice, Jesús, ¿qué haces aquí? Dedo. Dedo. Bueno, bueno, te llevo. Vení, por favor. Qué honor para mí. En mi Jeep. Jesús, nada menos. Entonces lo sube a Jesús a su Jeep y se pone en primera y sigue de vuelta a su viaje. Y cuando viene viajando no lo puede creer. Está Jesús ahí. Y Jesús lo mira, disfruta del paisaje y de todo lo que implica conducir en la carretera y qué sé yo. Quizás las carreteras en la vieja Judea no eran iguales, pero todo novedoso. Y en un momento le dice Jesús a María José, María José, déjame conducir. Y María José, ¿cómo? ¿Que qué? ¿Que me dejes conducir? ¿Conducir el Jeep? Y sí, déjame conducir. No, no, no. Pero mira, ¿por qué no mejor escuchas? Mira, tiene un estéreo esto. Es increíble. Mira cómo suena esto. Pone la música, música reggaetón, ¿no? No, reggaetón dijimos que no. Ok. Algo mejor. Y empieza a escuchar y Jesús se pone así a escuchar, le gusta la música, pero al rato le dice, María José, déjame conducir. ¿Cómo conducir? No, pero Jesús, por favor, ¿sabés conducir siquiera? O sea, en tu época, apenas un burro. ¿Cómo vas a conducir mi Jeep? No, no, mejor, mira, haz una cosa, Jesús, mira, sacá la cabeza por arriba del parabrisas, fíjate lo que es el viento, qué lindo que es, y acelera para que se sienta mejor. Jesús se sube así y le flamean así los pelos al viento, ¿no? Y al rato se sienta y dice, María José, déjame manejar, déjame conducir. Y finalmente es como que no sabe ya ni cómo decirle que no, y además es Jesús. Así que dice, bueno, ya está, es Jesús, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Y entonces se tira la banquina, se baja, pone el freno de mano y dice, bueno, ¿y ahora qué pasará? Entonces se pone el asiento de acompañante y Jesús toma el volante de su Jeep. Es su nuevo Jeep, flamante, color rojo seguro o algo así. Rojo, está bien. Y no solo que se sorprende que Jesús sabe cómo sacar el freno de mano, sino que pone primera, sale, y además no solo que sabe manejar Jesús, sino que maneja mejor que ella. Y de pronto se encuentra fascinada que Jesús viene tirando cambios, así como decimos nosotros, 120, 130. No, después respeta los límites de velocidad, así que... Pero venía manejando... Y qué sorpresa, bueno, porque no sorprendemos el Hijo de Dios. Pero qué bien que conduce Jesús, bárbaro. Y en un momento Jesús se desvía de la carretera, sale de la autopista y agarra una ruta, uno de esos caminos más rurales que están un poco llenos de pozos. Y entonces María José ve como... ¡Pum! Los pozos así... ¡Pum! Va tocando los pozos así... ¡Ey, mi Jeep nuevo! Pero bueno, está bien, es Jesús. ¿Qué le voy a decir? En un momento se termina el camino de asfalto y se mete... No sé, nosotros lo decimos ripio, como camino de tierra, esos caminos ya con piedras abandonados. Y entonces el Jeep empieza ya a los saltos y qué sé yo, y se empieza a llenar de polvillo de la tierra y se empieza a ensuciar. Pero bueno, es Jesús, ¿qué le vamos a decir? Luego ya sale del camino y se mete en una huella donde ya prácticamente ni pasa el Jeep. El Jeep va pasando entre los arbustos, entre las plantas, empieza a rayar la pintura. Al Padre Ángel le sale mejor que a mí. Y entonces en un momento María José ya no aguanta más y le dice, ¡Basta, Jesús! No conduzcas más. Y ahora la historia tiene tres finales, tres finales posibles que podría optar María José o cualquiera de ustedes. Uno podría optar por decirle, te bajas de mi Jeep, ya no conduces más, hasta aquí llegué, mi Jeep nuevo no se va a arruinar como lo estás arruinando. Y lo bajan del Jeep. Otros lo vuelven al asiento de la compañía y dicen, ¡Basta, Jesús! No manejes más, manejo yo. Y otros, en cambio, piensan y dicen, bueno, Jesús debe tener un lugar mejor a donde ir y lo dejan conducir. Eso fue lo que me pasó a mí en ese momento. Cuando toda mi vida era un desastre y todo estaba mal, en un momento ya vencido, le digo a Dios que tome el control de mi vida, que la maneje Él, que haga de mí un instrumento. Literalmente se lo dije así. Y esto es lindo porque lo puedo contar acá porque somos todos creyentes, como más vida no es confesional, se hace difícil contarlo cuando uno no comparte la fe. Y le dije a Dios, bueno, lo que soy, poco, mucho, pobre, no sé, duro como el soy, tomalo y hacé de mí lo que quieras. Y con eso lo que quiero decir es que todos, todos aquí, todos aquí, somos líderes en potencia. No se nace líder ni se hace líder. Somos líderes en potencia. Y nosotros tenemos una ventaja, que ahí tenemos al mejor conductor. De modo que si ustedes le piden a Dios y a la Virgen que maneje sus vidas, ustedes pueden llegar a ser líderes. Ustedes pueden llegar a ser políticos, presidente de la nación, tener una ONG, 10, manejar un colegio. Eso ya es lo más difícil de lo que dije. Pueden hacer lo que Dios quiera que tengan para ustedes. Solo está en ustedes la capacidad para poder reconocer eso, ponerse a sus pies y pedirle que conduzca su vida. Y a lo mejor ustedes están llamados a ser líderes. Y en ese liderazgo, ustedes van a tener que aprender a reconocer otros líderes para poder construir. Por eso que es tan importante para nosotros poder reconocer cuáles son las claves de lo que es un liderazgo y poder subernos a la práctica siempre que sea la misión de Dios para ustedes. Bueno, después de Alejandra y después de Raúl, ¿qué me queda, no? Bueno, yo les voy a contar un poco las características de un líder. Que muchas veces uno piensa que, como decía Raúl, no se nace siendo líder. Pero uno piensa y se imagina, no sé, lo ve a Messi y dice, bueno, Messi es un líder. O se imagina, no sé, a la madre Teresa Calcuta. No, ella es una líder. Piensa en María y dice, no, María era una líder. Se imagina personas como no, se compara con uno y dice, no, pero yo no soy nada. Yo soy re chiquito. Yo no puedo llegar hasta la altura de ellos. Pero realmente, como decía Raúl, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para poder lograrlo. Somos todos líderes en potencia. Bueno, las características. Una y fundamental es el trabajo. La madre Teresa de Calcuta trabajó un montón por los pobres. Y ella creo que fue el ejemplo vivo del trabajo. El líder es el primero que llega y el último que se va. Él es el que se ocupa de todo y el que piensa en todos los detalles. Yo me imagino acá la hermana que debe haber estado pensando en todos los detalles para organizar este congreso. Desde el cartel que pusieron allá, los flyers, la comida, ¿no? Se imaginan que el líder no coordine la comida, no tendríamos que comer. O sea, el líder piensa en todo. No necesariamente es el que se ocupa de hacer. Yo no me imagino que la hermana estaba cortando letritas para hacer el cartel. Pero sí se encargó de que estuvieran todas las cosas necesarias para que el congreso saliera adelante. Entonces, esa es la función del líder, ¿no? Encargarse de todo y es el que más termina trabajando. Otra de las características es la humildad, ¿no? Esto que parece tan simple en realidad es muy importante. Un líder va a mostrar con su trabajo lo que él es. No una persona que venga a decir, ay, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hice esto, hago lo otro. Pero si en definitiva no se ve su trabajo, eso no va a demostrar en el resto su liderazgo, ¿no? El trabajo es el que lo va a resaltar. Y es muy importante ser humilde porque la gente te va a reconocer por todo el trabajo que haces y no por lo que decís que haces. Después, otra de las características es la visión, ¿no? Un líder siempre mira más allá. Voy a dar un ejemplo que nos pasó y que ahí yo notaba, ¿no? En Raúl el liderazgo. Nos pasó con una voluntaria en una sede que vino reasustada y dice, ay, Raúl, no sabes lo que me pasó. Yo me encontré en el aeropuerto con una senadora, no, con una diputada, y le puse el pañuelo celeste en el brazo. Y salió en los medios, la diputada salió diciendo que un horror los pro vida, ¿por qué hacemos eso? Que somos re agresivos. Y ella estaba re mal porque decía, ay, no quiero ensuciar a más vida y ¿por qué hice eso? Como que estaba re angustiada. Y entonces Raúl, con toda serenidad, le contesta y le dice, ay, es increíble lo que hiciste. ¿No te das cuenta? Qué bueno lo que pasó. Y yo me lo quedo mirando y la voluntaria queda en un silencio total. Y yo digo, ¿qué tiene para decir? Y le dice, qué importante, porque, o sea, salimos en los medios, los medios no nos cubren nada. Y, o sea, no tener la visión de decir, salimos en los medios que una pro vida le regaló un pañuelo celeste a una diputada. No tener esa visión, mirar desde arriba todo lo que va pasando y que por ahí muchas veces las personas que nosotros coordinamos no tienen esa capacidad o se quedan en lo chiquito. Después, la perseverancia es fundamental. Muchas veces nos pasa de que estamos detrás de un objetivo, de un proyecto y a veces, obviamente, nos terminamos cansando o los voluntarios se terminan cansando. Y es muy importante que el líder siempre esté haciéndole las porras, como decimos en Argentina, ¿no? Que estemos animando al grupo, que sí podemos, ¿no? Y seguir con los proyectos y no dejarlos inconclusos, que eso también es importante porque el resto se contagia, ¿no? De que nosotros iniciamos una idea y la terminamos. Bueno, va de la mano también esto de tener claros los objetivos. Después, la paciencia. Eso creo que me destaca a mí. Porque yo coordino los grupos de... Ay, que no lo vean los voluntarios. Porque yo coordino los grupos del interior y la verdad que hay que ser muy paciente porque a veces se vienen con muchas inquietudes o a veces están muy desanimados o a veces por demás desanimados. Pero hay que escucharlos, hay que comprenderlos. Una vez en una charla de coaching nos decían que tenemos que saber sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y a veces uno... Nos ha pasado muchas veces que nos llegan voluntarios que vos decís, Ay, pero este, ¿cuál es lo mejor de él? No, pero hay que ser paciente porque hay algunos que tienen, no sé, como un carácter muy negativo. Decís, bueno, hay que ser paciente, tranquilo, cauto, hablar con ellos y animarlos. La paciencia es algo fundamental que un líder tiene que desarrollar. La templanza es otra característica que es fundamental. Sobre todo a los que estamos, bueno, en los grupos Pro Vida, como ustedes imaginarán, varios me contaban que habían visto los videos de cómo son las verdes, como les decimos nosotros en Argentina, ¿no? Son súper agresivas. Bueno, las imágenes de cuando tiran pintura a la catedral, les pintan la cara a los chicos que están rezando. La verdad que la templanza es una de las características muy importantes, sobre todo a los que estamos en la causa Pro Vida. Bueno, en el colegio también me imagino que es algo también muy importante. La otra vez veía una película de Luther King y me sentí muy identificada en la causa, porque él promovía el amor y la paciencia, ¿no? Él veía cómo le pegaban a otros negros y él se quedaba tranquilo porque no quería mostrar la violencia, quería mostrar todo lo contrario. Y creo que como Pro Vida, eso también lo hemos ido ejercitando un montón, de decir, mostramos algo diferente de lo que muestran ellas, ¿no? Cada vez que quieren atacar a la iglesia y tirarle pintura o todas las palabras que utilizan para referirse a nosotros, nosotros nos caracterizamos en la templanza y de tomarlo esto también con amor. Otra de las características que Alejandra lo definía muy bien es el optimismo. Es muy importante que nosotros siempre veamos todo de manera positiva. Eso es muy importante porque contagia al grupo, ¿no? El grupo también se llena de este optimismo y también empieza a ver posibles cosas que por ahí en otra ocasión no lo ven. Nosotros a veces cuando venimos con nuevas ideas o nuevos proyectos, los chicos se asustan porque, bueno, ya lo contó Raúl lo de la película o lo del libro o lo del amparo. Son cosas que cuando se plantea a un equipo es como que por ahí algunos se asustan o dicen, ay, no, yo no creo que podamos hacer eso o yo no creo que salga así. Pero es muy importante que el líder sea optimista y que transmita este optimismo a los demás. Eso me recuerda que tenemos un voluntario que es muy pesimista, negativo, que es el típico que vamos a una esquina con un banner a repartir volantes y dice, no, mirá esas verdes, seguro que se están juntando para venir a pegarnos. Y si hay un policía, seguro que viene a hacernos una multa. Y somos nosotros los que siempre decimos, no, nada que ver, mirá, ya se están yendo. Y el policía, no, no, nos va a hacer una multa. Siempre somos nosotros. Y es más, a veces tenemos que inventar un poco porque te dicen, no, seguro que no nos van a dar el permiso para hacer el corte de calle. No, 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 el permiso sale, sale seguro. O sea, tengo buena fuente que me dijeron que sale. Pero, lamentablemente, a veces tenemos que lidiar contra esa falta de positividad. Pero si no hay optimismo de nuestra parte, realmente se hace muy difícil llevarlo adelante. Porque, de alguna forma, el líder, para los que son docentes lo tiene muy claro, es el que va llevando el espíritu del equipo. Si le pierde el optimismo ese, ya el resto se nos cae. Es como un general con el batallón, ¿no es cierto? Totalmente. Y algo muy importante, que la verdad es que hace muy poco me di cuenta que era lo más importante de todo, es el amor, ¿no? El amor con el que uno hace las cosas, ¿no? Que se vea el amor en cada cosa que hacemos, en cada proyecto, en cada actividad, en cada detalle, es fundamental. Creo que, bueno, la madre Teresa de Calcuta, que para mí es un gran ejemplo, creo que el amor ha sido algo que se ha caracterizado mucho en ella. Y les decía recién que yo recién me di cuenta, hace muy poco, de esto, porque tuvimos una charla de coaching en el grupo, donde todos tenían que decir una característica que destacaba de cada voluntario. Y fue muy divertido porque todos iban diciendo, bueno, a él lo destaca, como decía él, que es re negativo, re pesimista. Y todos nos reíamos porque es cierto. Y bueno, y así hasta que nos tocó que dijera una característica mía. Y yo dije, uy, ¿qué van a decir de mí? Y me sorprendió un montón porque una de las voluntarias dijo, yo veo a Ana Yelen el amor de María. Y les juro que me di unas ganas de llorar porque nunca me había puesto a pensar que era tan importante. Muchas veces yo soy muy detallista y nunca me había dado cuenta que ellos veían eso en mí. ¡Ay, voy a llorar de vuelta! Pero, o sea, y ahí me di cuenta de que ellos ven, o sea, todo el equipo se da cuenta de todas las cosas que nosotros hacemos y de todos esos detalles y que uno se acuerda del cumpleaños de uno, que uno está, no sé, que le ve con la cara triste y que va y le pregunta, che, ¿qué te pasó? Me di cuenta que te veo un poco decaído. No, el amor es fundamental en todo lo que hagan. Bueno, concluyo con las características. Y yendo más al tema ProVida, que como líderes o como ustedes formadores, es fundamental que ustedes puedan transmitir el mensaje ProVida desde la información. Nosotros en los otros días estuvimos dando una charla de formación sobre este tema, pero me parecía muy importante que ustedes, siendo formadores, tienen que saber cómo comunicar más que toda la información que les podamos dar ahora, porque ustedes están ocupando un rol muy importante. Y a ustedes son los que le van a escuchar los padres, los alumnos y los grupos que ustedes coordinen. Raúl, ¿quieres dar una? Sí, también es muy importante destacar que el trabajo de liderazgo, muchas veces, cuando uno tuviera que hacer una encuesta entre la gente y le dice, bueno, características de un líder. Generalmente son todas cosas positivas, ¿no? Como diciendo, líder es carismático, es sexy o es canchero. Bueno, son palabras que usamos nosotros a lo mejor. Sexy no. No todos son sexys. El líder es una persona que tiene, digamos, empuje, que siempre está feliz y que tiene un montón de amigos. Y no siempre es cierto, porque todo está dependiendo de qué tipo de liderazgo tienen que ejercer. Hay diversos liderazgos en diversos ambientes. Doy, por ejemplo, mi versión personal, cuando nosotros, convencidos de que desde la fundación solamente no íbamos a cambiar el mundo, viendo cómo nuestros políticos hacían todas las leyes en contra de lo que nosotros defendíamos, con mucho más fuerza, porque nosotros somos hormiguitas peleando contra titanes. Un día dijimos, bueno, vamos a tener que lanzar un partido político. Pero además lo pedía la gente. Hicimos una encuesta en Facebook, 84% de los seguidores decían que había que tener un partido pro vida. Así que decidimos lanzar el primer partido pro vida. Otro de los... Vieron que somos muy egoísta, muy ego, ¿no? Los argentinos. Y todo para decir que hicimos un partido político. Gracias, Alejandra. Pero contrario a lo que uno esperaría de decir, bueno, seguramente llueven felicitaciones por WhatsApp, esas cosas, todo lo contrario, tenemos más enemigos que antes, la gente que antes te atendía ya no te atiende, el que antes te hablaba bien ahora te mira de costado. Entonces, muchas veces el compromiso por la causa, entregarse y ponerse en manos de Dios, implica que ese recorrido que vamos a hacer con el ship entre las plantas quizás no es tan agradable. Pero hay que tener fe de que si estamos en una misión, lo que está después de las plantas, el destino final, es el lugar que debemos ir. Entonces, si tenemos claro eso, que quien conduce tiene claro cuál es el camino, aunque a nosotros no nos parezca en el momento, nosotros estamos llenos de anécdotas así, de que las cosas a veces parece que nos salen mal, decir, ay, ¿por qué nos dejaron afuera de esto? Y después finalmente vemos que las cosas, las piezas encajan. Entonces, simplemente fue porque nos pusimos en manos de Dios y Él fue armando las cosas por nosotros. Y muchas veces pensamos que Dios agarra la cabeza con nosotros y dice, más evidente no se lo podía hacer y no se dan cuenta estos chicos, pero igual así, Él es tan misericordioso que nos vuelve a perdonar y sigue insistiendo, invirtiendo en nosotros. Pero ser líder muchas veces implica eso, ¿no? Implica que vas a tener momentos de depresión, momentos en los que vas a estar como angustiado, momentos en que la gente va a estar toda enojada, pero ese es el momento en que uno tiene que acudir a la perseverancia, porque la perseverancia es la principal virtud que nos permite a nosotros conseguir los objetivos. Un perseverante consigue más objetivos que un inteligente, que un capaz, porque esto de ser líder es algo que podemos tener más predisposición o no hacerlo, pero lo podemos hacer, si Dios quiere, lo podemos hacer. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna predisposición para los deportes y créanme que los he intentado con todos, fútbol, tenis, hasta el golf. Dije, el golf seguro como no hay que correr, ese es el mío. No puedo coordinar, no le pego la pelotita. Y lo intenté, finalmente dije, basta. Pero, ¿cuál es el tema? Si yo me dedicara a entrenar toda mi vida, seguramente algún deporte podría hacer. Esto es igual. Aunque no sientan que hayan nacido para ser líderes, para ser líderes en una comunidad o ser lo que sea, si ustedes se proponen entrenarse para hacerlo, lo van a conseguir. Y en eso la perseverancia es muy, muy importante. La humildad, sobre todo en el ambiente provida, también es clave. La hermana Esther el otro día lo dejó, hoy, hoy a la mañana lo dejó bastante claro, porque es real, sobre todo para la gente que por ahí no está muy involucrada con la cosa provida, tienden a pensar de que en el mundo provida todos alegría, todos felicidad, todos somos provida, todos vamos para adelante y nos vamos a topar mil veces, a veces con las peores miserias humanas, por llamarlo así, donde los protagonismos, los celos, pero sobre todo los protagonismos, van a hacer que la gente de alguna manera empieza a decir, si lo hace Raúl, mejor yo no voy, y si lo hace aquel, entonces acompaño, y si no, lo hago yo, y si no lo hago yo, entonces no venga nadie. Por lo cual a nosotros nos da a veces mucha pena, y ya es al punto que llegamos a clasificar a los provida en tres clases. Los que acompañan cualquier iniciativa provida, como nosotros, no importa quién la haga. Los que acompañan iniciativas de ciertas personas, porque si son de ciertas otras, esas o no las acompaño, y están los que, si no las hacen las personas que ellos quieren, ponen palos en la rueda. Mucho cuidado con los terceros, porque son provida, pero muchas veces tienen un costo mayor a la causa que incluso el enemigo. De eso tendremos que rendir cuentas. Pero lo mejor, y el mejor remedio que nos da Dios ante esa situación, que es tan frecuente, y créanme que no es solo Argentina, no sé si pasa aquí también, porque lo hemos visto pasar en Polonia, en Alemania y en Uruguay, el mejor antídoto es el ejercicio de la humildad. Que dicho sea de paso, al menos en los casos que yo conozco, viene acompañado con la cosecha de resultados. Esto es casi, no sé si mágico, pero cuando uno, digamos, de alguna forma sale a venderse, che, hoy voy a tener no sé qué cosa, voy a dar un concierto, créanme que el concierto sale mal, no va a nadie, es un desastre. En cambio, cuando uno lo hace humildemente, y sobre todo si lo hace confiando que lo está haciendo para Dios, suele salir bien. Hemos pasado por esa experiencia 30, 40, mil veces, hasta que nos terminamos de entender que la realidad es así. Por lo cual, la humildad es un ejercicio muy, muy necesario, porque, digamos, la gente no va a seguir a cualquiera tampoco. La gente va a seguir, no hay que le digan, che, yo soy el mejor, síganme, soy un grosso. A lo mejor alguno lo va a seguir al comienzo, pero después cuando vea que era toda una, sí, una farsa, una bomba de humo, como quieras llamarlo, finalmente va a empezar a irse. Y, en cambio, cuando la gente ve que hay alguien que trabaja, y esto lo hicimos así en chiste porque nosotros, generalmente, nuestro efecto que nunca contamos lo que hacemos, siempre somos de perfil bajo, cuando la gente nos conoce como Alejandra porque sabe que trabajamos y que estamos así, haciendo esto y trabajando acá y duro y parejo, y estamos en todas las marchas, y estamos en todos los piquetes, si estamos, piquetes para nosotros es como para ustedes, ay, me aprendí la palabra y ya me la olvidé, plantón, eso. Es como un plantón. Nosotros estamos ahí siempre, excepto cuando Ayer parió, que esa mañana me fui yo y Ayer quedó sola con el bebé, pero después, generalmente estamos en todas, y entonces la gente que te conoce, finalmente, después te va a seguir. Porque, como decía Lincoln, y esto lo estoy repitiendo porque ustedes, algunos, no estuvieron el sábado, y es cuando decía que se puede engañar a ciertas personas todo el tiempo, a todo el mundo por un tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, finalmente, la gente va a terminar dándose cuenta de quiénes son los que realmente tienen algo que aportar y quiénes realmente están, digamos, para alardear. ¿Algo más? No, no, nos queda esto. Bueno, por último, les íbamos a dar como los tips para que tengan en cuenta a la hora de que se toque el tema aborto sí, aborto no. Muchas veces es importante tener como frases que nos ayuden a entrar en esta conversación que muchas veces no es muy amigable, y sobre todo cuando nos toca con personas que son amigos, parientes, compañeros de trabajo, donde estos debates son bastante duros, ¿no? Bueno, les voy a decir como frases y después como que voy a ahondar en una explicación. Cuando sale el tema, yo siempre le digo a los chicos que es importante decir que somos pro vida, no que estamos en contra del aborto, porque hay una gran diferencia. Es decir, que soy pro vida, es decir, lo estamos diciendo de una forma positiva, ¿no? Entonces, nos estamos poniendo en una posición de bien, ¿no? Es decir, estamos en contra, es como negativo, malo. Entonces, nunca digamos que estamos en contra del aborto, no, estamos a favor de la vida. Aparte, la palabra vida es hermosa. Después, una de las frases que también ayuda mucho es, bueno, nosotros la hemos utilizado mucho en Argentina estos últimos tiempos y hemos notado que este eslogan ha sido muy positivo, que es, estamos a favor de las dos vidas, ¿no? El eslogan es, salvemos las dos vidas, pero nosotros en los debates siempre decimos, bueno, pero nosotros estamos a favor de las dos vidas, a favor del niño por nacer y de la madre, porque muchas veces los que defienden el aborto nos intentan hacer quedar como que nosotros estamos a favor del bebé y ellas están a favor de la mamá, ¿no? Como que hay una coalición de derechos y no es así. De hecho, ellos nos llaman profetos, por los fetos, ¿no? No, por profeta, no. Después, otra de las frases que también es muy importante resaltar es que la vida es el primer derecho humano, ¿no? Como un bien fundamental, ¿no? De poder nosotros quedarnos con los derechos humanos, porque muchas veces los progres, como les decimos en Argentina, ¿no? Los que están a favor del progresismo y todo esto, y vienen con esta idea del aborto, como que tratan de apropiarse de los derechos humanos y plantearle al aborto como un derecho de la mujer. Entonces, es importante que nosotros también dejemos en claro que la vida es un derecho humano, que es el primer derecho de todos, porque si no tenemos el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, no podemos pedir ningún otro derecho, porque es el primero de todos. Después, bueno, el aborto es violencia contra la mujer. Esto también es muy importante tenerlo en claro, porque muchas veces en los debates se plantea al aborto como una solución, como que es algo, que es una elección para la mujer, que tenemos que, no, como muchas veces dicen, bueno, ustedes que son católicos no van a abortar, dejen esta ley que es para los que sí quieren, ¿no? y que la mujer elija, como planteándolo que es algo que también puede ser bueno para la mujer. Y es muy importante que tengamos en claro esta frase, ¿no? El aborto es violencia contra la mujer, ¿por qué? Porque el aborto siempre, ya sea clandestino o en un ambiente de legalidad, en un hospital público, por ejemplo, siempre es inseguro, siempre trae secuelas psicológicas siempre, pero físicas también. Bien, nosotros tenemos la experiencia de un caso que fue conocido y que acompañamos a los padres en el juicio, que es el caso de Kayla Jones, una joven que murió por hacerse un aborto en un hospital público con misoprostol, que muchas veces ahora se escucha que dicen, ah, el misoprostol es algo muy bueno porque es una pastillita que te haces el aborto y listo, ya no pasa nada. Esta chica terminó muriendo por hacerse un aborto con este medicamento, bajo supervisión médica, una chica súper sana, adolescente, la verdad, tremendo. Y ahí nos damos cuenta de que el aborto nunca es seguro para la mujer. Otra de las frases que utilizamos es, legal o ilegal, el aborto mata igual. No porque va a matar al bebé siempre. Y a la mujer también, porque hay casos de madres que mueren en abortos legales. Por ejemplo, en Rusia mueren aproximadamente 8.000 mujeres al año por abortos en un país donde el aborto es legal. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? El aborto nunca es seguro. Bueno, después también todos tenemos derecho a vivir. Lo que hablábamos del derecho. Pero también interpelar al otro cuando se plantea el aborto en casos de violación o en casos de pobreza. Interpelarlo en este sentido de que estamos, cuando se plantea el aborto en estos casos, es como que estamos separando a la población. Por un lado son los chicos deseados y por el otro lado los chicos indeseados, los chicos que vienen de la pobreza, los chicos que las madres no los quieren, entonces vamos a matarlo. Y la verdad es que es bastante discriminatorio plantearlo de esta forma. Yo muchas veces que planteo esto siempre a la persona con la que estamos normalmente en debates televisados, es una estrategia muy positiva. Siempre le pregunto a la persona que está a favor del aborto y le digo, ¿y a vos, tu papá, te planificaron? ¿Vos fuiste planeada? Y muchas veces es como que les deja en jaque nuestra pregunta, porque como están promoviendo el aborto para las mujeres que no quieren tener hijos, entonces no saben qué contestar. Y la mayoría, todas las veces me han contestado, no, sí, yo vengo, yo soy planeada, mis padres me quisieron tener y por eso estoy acá. Y entonces yo les contesto, la verdad, mirá, a mí mis papás no me planificaron y la verdad es que no me siento que tenga menos derecho de vivir que vos. Y realmente es así, o sea, todos tenemos derecho a vivir y por eso recalcaba esta frase, todos tenemos derecho a vivir independientemente de cómo fuimos concebidos. Bueno, lo que hablaba recién también, que muchas veces se argumenta el aborto en casos de pobreza. Y yo siempre utilizo esta frase, la pobreza no se combate matando a los pobres, porque piden el aborto para las mujeres pobres. Y realmente, o sea, la idea es ayudar a una mujer pobre que se va a hacer un aborto, sale del hospital sin su hijo y sigue siendo pobre. No estamos solucionando el problema de raíz, que el problema que tiene esa mujer es que es pobre, no es que está embarazada. Si nosotros les damos lo que ellas necesitan, les ayudamos a salir de ese contexto de pobreza, esa mujer va a seguir adelante porque su problema no es su hijo, su problema es su condición. Y, bueno, nosotros hemos utilizado mucho este hashtag, somos más, a raíz de una campaña, pero también con la idea de visibilizar de que los ProVidas somos la mayoría. Somos esa mayoría silenciosa, que es verdad que muchas veces no nos manifestamos o no siempre estamos dando a conocer lo que nosotros pensamos con respecto a este tema. seguramente les debe haber pasado a ustedes que en algún debate o cuando sale el tema a uno a veces le da miedo, le da vergüenza, se queda callado, o les falta herramientas, porque esto también lo hablamos muy seguido, de que a veces no tenemos las herramientas o no estamos formados para poder defender lo que pensamos, pero somos la mayoría, somos una mayoría silenciosa, los que defienden el aborto nunca se quedan callados y entonces por eso parece que son muchos, pero son pocos que siempre están como manifestando su posición. Y, bueno, por último, nosotros nos planteamos como que somos la ola celeste, ¿no? Porque en Argentina, bueno, ahora con lo del pañuelo celeste, se ha empezado a visibilizar cada vez más la cantidad de ProVidas, porque cada uno lleva su pañuelito en el cuello, en el brazo, en la mochila, y esta ola, ¿no? Decir somos la ola celeste, porque somos un montón, somos muchos los que estamos a favor de la vida, somos muchos los que defendemos la vida y yo los animo a que no se queden callados en un debate, a que no se queden callados cuando tengan la oportunidad de plantear este tema. Yo ahora les he dejado un tip, pero pueden entrar a la página de Más Vida o al YouTube de Más Vida y encontrar más información, o simplemente entrar en Google y empezar a formarse, porque es fundamental para poder encarar mejor un debate, pero los animo a que no se callen, porque estos temas son fundamentales a la hora de formar. Ustedes están ocupando un rol muy importante y de ustedes va a depender que se genere una cultura provida. Y eso es importante porque el liderazgo básicamente se basa, va a dar redundancia, en dos acciones. Una que es el trabajo, el trabajo físico, ir y hacer labores providas, o lo que sea, que ustedes sean líderes, y la otra es la comunicación. La comunicación es importante en el liderazgo, sobre todo si son líderes que se basan en la comunicación, pero si son líderes por lo que hacen, si son conocidos por trabajar, también necesitan ser comunicadores, porque al fin y al cabo, ustedes con la comunicación pueden promocionar lo que están haciendo e impulsar a los demás a que sigan el ejemplo, o que hagan iniciativas propias. Por lo cual, la comunicación es tan importante que debemos darle mucha atención, porque todo el dilema de la muerte, todo el dilema de la ideología de género, todo el dilema de las cosas que nos empujan día a día a un mundo que menos queremos, por lo menos no como lo queremos nosotros, están basadas en grandes mentiras. Y eso, la única forma que tenemos nosotros para combatirla, además del trabajo diario, es comunicando la verdad. Por lo cual, el desafío no es conocer esa verdad, capacitarnos, que eso es algo que vinieron a hacer aquí, y claramente que es necesario. Lo más difícil y el desafío es cómo comunicarlo a esto, porque ustedes como líderes, como comunicadores, tienen que armar una comunicación estratégica para cada situación. Hoy conversábamos con un amigo en almuerzo sobre este tema, de lo importante que es, porque no es lo mismo ir y hablar a un grupo adolescente en un lenguaje, de alguna forma, desde un aspecto, que ir a hablarle a gente más formada, que ir a hablarle a la gente común, a lo mejor en un gran público, o que ir a un programa de televisión, por ejemplo, de Ayelen es muy buena en los debates televisivos. Entonces, siempre que tenemos una oportunidad de comunicar, para nosotros debemos aprovecharla como una oportunidad. Realmente podemos llegarle a mucha gente. Entonces, cómo digamos las cosas, y qué decimos, y con qué mensaje y estrategia, para nosotros es fundamental. Bueno, ahora le vamos a pedir, si pueden poner la música del pompón. Como no queremos ser menos que Alejandra, vamos a hacer el mismo jueguito del pompón. Pero esto, bueno, simulen que es un pompón. Y como no hay música, voy a cantar yo. ¿Qué les parece? No, no, no quieren que cante Raúl. Entonces, en silencio. Bueno, ahí lo pasan. Con una sonrisa puedo contar todas esas cosas que no se venden. Listo, ¿a quién le tocó? Sinvergüenza, que se pare que la tenga. A ver, vamos a hacerte una pregunta, a ver si estabas prestando atención. ¿Qué dijimos de liderazgo en el punto 2 cuando iniciamos la charla y hablamos de los 3 preceptos fundamentales que todo líder debe imponer? No, mentira. Es un chiste, es un chiste. Solamente ahí van a encontrar pañuelos celestes, así que al que no tenga pañuelos, repártanselos y nos haya gustado que alcance para todos. Pero, bueno, tómenlo como un gesto de todo corazón. Al que no le alcance, lo invitamos a que se haga su propio pañuelo y con la autorización de las hermanas, luego de que lo repartan, nos sacamos una foto. Gracias. No me dejan decidir Yo quiero